Camaradas, ganó el City 2-0 el Newcastle, goles de Foden y Bernardo Silva metían presión al Arsenal, que perdía 2-0, pero remontaron en la última del partido para ganarlo 3-2. Partey y Ben White lo empataron en 7 minutos. Rhys Nelson llegó al 97 para ganarlo y seguir arriba con 5 puntos de distancia a los ciudadanos. André Lunin por gastroenteritis y Luka Modric sancionados son las nuevas bajas del Madrid y no contarán con ellos para visitar al Betis mañana sábado. Mañana el Barça recibe al Valencia y Xavi dejó esta frase luego de que las formas de la victoria en Madrid no convencieron a algunos. Fiesta Nacional. Entonces, es el club más difícil del mundo. Ahora me lo compráis, ¿no? El Feyenoord ganó en el ocaso del partido con gol de Idrissi. Al 88 le pegaron al Groningen. Santiago jugó todos los minutos. Hoy no anduvo tan fino, tuvo unas tres claras para poner su gol en el marcador y definirlo más temprano, incluso a una de cabeza de frente, que parece sencillo para sus capacidades. Pero al final, su equipo lo ganó y sigue con distancia. Arriba en la Eredivisie. Por su parte, el Mallorca del Vasco sumó su tercera derrota en los últimos cuatro partidos. Cayeron con el Elche. La estadística que decía que no se le dan los juegos contra los coleros sigue haciéndose realidad. El Mallorca con 31 puntos sigue sin preocuparse demasiado por el tema del descenso, pero seguramente hay que ganar pronto. Se viene limpia en el Liverpool. El agente de Firmino ya confirmó que se irá en verano luego de ocho años en el club. Milan, Inter y Juventus serían los interesados. Fabricio Romano dice que Artur Melo también se irá, pues ni Klopp ni el club piensan que sea buena idea hacer válida la opción de compra. A Müller le preocupa más que nadie Mbappé para la vuelta en los octavos de final de Champions. Cuando París trajo a Mbappé cuando íbamos ganando 1-0, pudo demostrar su calidad de inmediato. Sin embargo, no debes excederte y ver lo más hermoso de lo que realmente era. Su acción más peligrosa en el partido fue su gol en fuera de juego. Pero sin duda, es un peligro absoluto. Quizá incluso actualmente el mejor definidor del mundo. Dijo para el diario Bilt, Udinese prepara oferta de 4 o 5 millones por Eric Lira, dicen en récord. El mexicano llegaría para sustituir la futura salida de Wallace Sousa. La cifra parece corta, porque con eso apenas cubren lo que pagaron a Pumas, unos 4 millones. Además, los de CU tienen un 20% de la carta, por lo que les tocaría una tajada. Seguramente Cruz Azul pedirá un poco más. ¿A ustedes les guste el Udinese para arrancar en la Serie A? El estadio Corregidora reabrirá el próximo 19 de marzo, informó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Se revisará unos días antes si se abre completamente o inician con un aforo limitado. No se hizo el pasado 5 de marzo, cuando se cumplió el año de castigo, porque no estaban listos. Mikel Arriola informó también que el Fan ID será obligatorio este mismo torneo. Será a partir de la fecha 14 si se llega a cierto número de registros. Es un chico muy joven, tiene mucho por delante. También entender las decisiones que a veces puedes compartirlas o no. Pero son decisiones que se deben tomar y ya está. Tratamos de no darle tanta vuelta a eso. Nosotros no podemos cambiar lo que pasó, pero podemos cambiar lo que viene. Lo hemos hablado con Santiago. Él, a pesar de su corta edad, tiene una madurez bastante grande. Dijo el Chaco Jiménez sobre cómo vivieron que su hijo quedara fuera de la Copa del Mundo cuando muchos pensábamos la gran mayoría que podía estar. Esto es todo por ahora, camaradas. Suscríbanse en el botón que ven en pantalla para andar bien atentos todos los días. Gracias por ese buen me gusta, por compartir los videos. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.